El Comité de Seguridad y Salud es el órgano de participación interno de la empresa para una consulta regular y periódica de las adaptaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Su función es facilitar el intercambio de puntos de vista entre las partes creando un foro estable de diálogo ordenado. Este órgano se reunirá con una periodicidad trimestral y la próxima cita servirá para elaborar el reglamento de funcionamiento del comité que tendrá como finalidad regular de forma sistemática, ordenada y precisa el funcionamiento del mismo, garantizando de esta forma la participación de todos los trabajadores de la empresa en el diseño de la política de prevención. Forman parte de él tanto técnicos del Ayuntamiento como representantes de las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras y la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía. Planetes y Bomberos de Andalucía. Gracias.